Es momento de ponernos serios y irnos con el tema de hoy, que la verdad estamos nulos con el tema. Pues les quiero compartir cómo llega este tema a nosotros. Alguien le escribió a nuestra presentadora y compañera Luisa Acosta con respecto a un cuento, a un desarrollo de innovación que se tiene para apoyar a los niños con leucemia y esto se está dando en el marco de la versión número 11 de la Feria de la Innovación de la Universidad de Medellín. Entonces, como esto involucra familias, involucra niños y está desarrollándose mucho con respecto a eso, decidimos entonces invitar a Carolina, estudiante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, para que nos comparta esta y muchas otras iniciativas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué gusto y qué placer poder estar aquí en el programa? Bueno, qué rico que estés en Quédate en Casa con TM y muchos están a la expectativa. Yo conozco ya parte del proyecto, pero cuéntanos a los televidentes y a Juliana y a Andrés y a todos los que tienen la curiosidad, ¿qué es QLEPI y cómo nace? Bueno, a partir de una asignatura que vemos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, que se llama Seminario de Ciencia, Tecnología y Sociedad, surgió uno de los proyectos que es QLEPI, un personaje creado para mejorar la comunicación de médico con niños y niñas diagnosticados con leucemia. Entonces, eso es a través de una historia ilustrada que relata de manera diferente el tratamiento de la quimioterapia. Entonces, con QLEPI los niños sabrán qué pasa en su cuerpo y se acercarán a algunas vivencias de este proceso, convirtiéndose en un amigo para todos ellos. Entonces, básicamente de eso se trata esta iniciativa. Genial, genial, pues lo he vivido. Muchas veces nos acercamos a los médicos y ellos por la presión que tienen, por muchas circunstancias. A veces no le dan a uno como a entender bien y uno queda como en las mismas y el trato, pues tampoco es como el mejor. Entonces, qué rico que se desarrolle esta herramienta. ¿Quiénes aportaron a ella? ¿Quiénes trabajaron en esto? Bueno, somos un equipo completo de trabajo. Aquí convergen cuatro áreas de la comunicación, que es a Camila Ospina desde la parte de comunicación audiovisual. Tenemos a Juan José Correa también desde esta parte. Sara Restrepo desde la comunicación gráfica publicitaria. También se me olvidaba a Estefanía Noreña también desde la parte audiovisual. Y ya una persona desde la parte de comunicación, relaciones corporativas con la parte de difundir ese proyecto y que muchas personas conozcan lo que estamos realizando. Entonces, a mí me da un acompañamiento con los docentes, todo. Dime. Genial, perfecto. Carolina, cuéntanos de dónde sale el personaje, porque es como una especie de u peludita verde. O sea, ¿quién es ese personaje? ¿Cómo nace él? Bueno, este personaje tiene por nombre Klepi, que viene de uno de los dioses griegos, que tienen dioses de la medicina. Entonces, también le quisimos dar esa formita que fuera cercano para todos los niños, que no se debiera ser niños y niñas, sino que sea de una manera cercana para ambos sexos. Entonces, por eso es como un monstruico, es una mezcla, es un personaje ahí que fue surgiendo a partir de los aportes de cada uno de los integrantes. Y así, de esa manera lo dispusimos. Muy bien. Cuéntanos, ustedes ya desarrollan entonces esta herramienta. ¿A partir de cuándo y cómo los niños que hacen parte del Hospital San Vicente Fundación pueden acceder a esta información y al contenido de Klepi? Claro que sí. Como contaba, esto solamente es uno de los proyectos, son en total 21 proyectos que hacen parte de la Feria de Innovación. Entonces, estaremos finalizando este mes, finalizando este mes de mayo, haremos entrega oficial de cada uno de los productos. Entonces, entre ellos se encuentran apps, estos cuentos interactivos, aplicaciones, como ya lo mencionaba, videojuegos. Y se hará entrega a través de una plataforma virtual, como la estamos haciendo en estos momentos, un evento en el que nos reuniremos con los médicos del hospital, con algunos docentes de la universidad, para hacer ya de manera oficial entrega de cada uno de estos asignaturas. Muy bien. Carolina, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué anhelan con este material? Bueno, queremos de alguna manera impactar en las interacciones sociales del hospital, de la sección de pediatría, que de alguna manera beneficiemos a los niños. Por ejemplo, en nuestro caso, a los niños que están pasando por el tratamiento de la leucemia con la quimioterapia, que de alguna manera se apropien de lo que les está sucediendo y puedan comprender. Entonces, en primera instancia, es aportar al bienestar de esta población. Muy bien, pues Carolina, muchas felicitaciones por las iniciativas que han tenido, que como ya lo mencionaste, son 21 proyectos de variadas formas de comunicación con diferentes, digamos así, pacientes, dirigidos a diferentes públicos. También hay para diabetes, para muchas otras enfermedades de los niños del Hospital San Vicente Fundación. Entonces, te deseamos muchos éxitos con esta iniciativa y que se pueda proyectar más allá. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poderles compartir esta iniciativa y la idea es que sí, impactemos cada una de las poblaciones que hacen parte de la sección de pediatría del hospital, padres de familia, médicos, porque también hay revistas. Entonces, queremos poder llegar a través de la comunicación y de la tecnología, mejorar una realidad. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Un mensaje final, algo, este espacio, esto es Telemedina, aquí te ves, algo que pronto no hayamos mencionado, que yo no te haya preguntado, algo que tú quieras aportar o un mensaje de despedida. Este es tu espacio. Bueno, no, como lo decía, agradecerles. También es una manera de mostrar que el aislamiento social no ha sido una excusa para dejar como de hacer los proyectos que hemos iniciado desde la universidad o desde casa. Es una oportunidad para indagar de otras maneras de hacer lo que ya veníamos haciendo, replantearnos muchas maneras, pero que no nos ha pausado y que seguimos sacando todo adelante. Entonces, es como también una manera de reflejar que seguimos trabajando y cuando uno está apasionado con lo que hace, entonces no hay excusa para seguir haciendo lo que te gusta. Muchas gracias por la invitación. También se pueden conocer más de los proyectos a través de nuestras redes sociales como en Instagram, como Seminario CTSUDEM. Ahí están colgados cada uno de los proyectos, donde pueden conocer más de ellos. Y también en Facebook estamos. Entonces, no, de nuevo reiterarles el agradecimiento por esta invitación y podernos dar a conocer esta iniciativa. Muy bien, Carolina. Muchísimas gracias y muchísimos éxitos. Y hasta ya otra oportunidad donde veamos el impacto que ustedes han tenido. Que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, igualmente. Muy bien. Andrés, Juliana, televidentes. Quiero compartirles un video que a mí me ha encantado. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Y como este, hay muchos otros. ¿Ustedes siguen jugando en la casa? ¿Ustedes siguen disfrutando el tiempo con los que tienen, sacándole diversión al asunto? A ver, Juliana, Andrés, ¿ustedes están jugando en casa? Jugar, 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 ¿no, Juanpa? Pero si hablamos mucho. Yo estoy con mi mamá, con Doña Elvia, de tu club de fans, vos sabes, y con Lucí, con mi hermana. Pero ellas no son pues de jugar, pero sí de hablar mucho, de sentarnos a hacer visita y nos decimos, venga, hagámonos visita y vamos a servir tinto y a hacer visita. Pues, pero jugar, 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 no. ¿Y Yula? ¿El Parques cuenta? ¿Cuál, Yula? Parques. Ay, claro que cuenta, hoy es un buen juego, ¿no, el Parques? Se juega a lo máximo. Todo cuenta, todo cuenta. Y les pregunto esto, Yula y Andrés, porque pues como lo veíamos ayer con el invitado que tuvimos, yo soy también fiel en lo de la gamificación. O sea, yo soy creyente 100% de que el juego nos une, el juego nos permite aprender, el juego nos lleva a muchos niveles y más en estos días de cuarentena. Entonces, por eso les quiero presentar este video donde una niña muy especial de las redes, famosísima, está compartiendo con sus padres y nos enseña algunos juegos que podemos desarrollar en nuestra casa. Así que aquí lo tienen. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Ményo! 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 ¡Yéy! ¡Ményo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!